A las 6, ¿no? Habitación del amor. Sí, mire usted. Llamaba porque ustedes han hecho una reserva en esta habitación para esta noche. Y quisiéramos confirmarla. Bien. Usted es Cristina Sierra, ¿verdad? Bien. Bien. ¿Qué más residentes hay en esa habitación? Disculpe, disculpe. ¿Quiénes residen en esa habitación? Bien. Pues... Que ahora no está desviación. Tenemos interferencias. jajajajaja